que buen recordatorio de pablo y que otra situación afrontó la segunda situación era que algunos dejaron la verdad ahí está acá anote este punto a partir de acá ya habla acerca de los que dejaron la verdad y eso le causaba mucho dolor a pablo que algunos dejaron la verdad vayamos al capítulo 3 versículo 18 filipenses 3 18 dice porque hay muchos antes los mencionaba con frecuencia y ahora los menciono también con lágrimas que viven como enemigos del madero de tormento del cristo algunos que habían sido muy amigos de pablo habían dejado la verdad y eso lo puso muy triste incluso lo hizo llorar nos ha pasado a nosotros claro que sí algunos tenemos familiares o amigos que han dejado la verdad y están expulsados y eso es muy doloroso un dato curioso es que esa persona dice que en la antigüedad en los tiempos de pablo no él escribió a los filipenses que muchos dejaron la verdad y es curioso porque claro en ese tiempo la única verdad es cristo pues no la única verdad y camino a vida es cristo la única salvación todo era la aplicación que sabes que acá este señor es es el único camino a perdón y salvación que jesucristo entonces hay personas que no quisieron seguir a cristo quisieron seguir sus en sus creencias que tenían aquel entonces abandonaron la creencia el cristianismo abandonaron pero hoy en día no es lo mismo no o sea hoy en día para para la jb doble abandonar la verdad no es abandonar a cristo no es dejar de creer en cristo abandonar la verdad es abandonar a una organización a una religión por más que tú salgas de ahí pero sigues queriendo a cristo para ellos para todo el grupito este ya abandonaste a jehová jesús abandonó pero sigo creyendo pero abandonaste no es lo mismo estoy abandonando una organización una religión una más entiendes o quizás nos resulte difícil aceptar las pautas sobre el trato con los expulsados eso pone a prueba nuestra fe y cuando las emociones están a flor de piel podemos llegar a pensar que a lo mejor los ancianos se equivocaron así que cuando vemos que alguien va por mal camino pues claro todos queremos hacer algo para ayudarlo los amigos la familia los ancianos todo el mundo pero cuando alguien llega al punto en que tiene que ser expulsado es como si jehová dijera ahora me encargo yo bueno aquí está hablando acerca del trato no o sea el trato que continúa a ser expulsado por más sentimientos o familia que sea todo sigue todo continúa me voy a repetirlo algunos tenemos familiares o amigos que han dejado la verdad y están expulsados y eso es muy doloroso o quizás nos resulte difícil aceptar las pautas sobre el trato con los expulsados eso pone a prueba nuestra fe y cuando las emociones están a flor de piel podemos llegar a pensar que a lo mejor los ancianos se equivocaron así que cuando vemos que alguien va por mal camino pues claro todos queremos hacer algo para ayudarlo los amigos la familia los ancianos todo el mundo pero cuando alguien llega al punto en que tiene que ser expulsado es como si jehová dijera ahora me encargo yo déjenmelo a mí y que tenemos que hacer dar un paso atrás y confiar en jehová y en su organización bueno es triste este vídeo nuevo este mensaje no porque obviamente en estos tiempos de pandemia este obviamente existe una cantidad de expulsados que están en la casa este o alejado de sus familias y quizás y muchas familias testigos que no han tenido que comer han recibido ayuda de familiares no testigos familiares mundanos o hasta de apóstatas ok regalos o cositas así entonces este es esta situación ha hecho que muchas familias se unan en mi caso yo no quiero dar mucho más detalles pero las cosas con mi familia están yendo cada vez más y no me refiero a mi familia propia personal sino a que tiene que ver con mis creadores no quiero dar más detalles de eso pero pero las cosas están yendo bien pero me apena me entristece que este tipo de vídeos nuevamente surjan salgan con la intención de oye frena lo que estás haciendo no o sea el deseo que tú tienes con tu con tus hijos o con tus padres expulsados tiene que cambiar no tienes que seguir con nuestra doctrina o sea el trato despectivo no llamarle no hablar no buscarle nada absolutamente nada tiene que continuar y es que la verdad es que muchas familias están uniendo pero nuevamente ahí está la división que es trae el cuerpo gobernante dividir no estato afectuoso que tienes hay que cambiar déjala jehová dice no déjalo frena un freno más para para aquellas familias que realmente quieren demostrar su amor sabes que mi hijo es expulsado pero yo siento mucho amor por él porque es mi hijo no es que yo lo parí entonces no puedes tú obligarme a que deje mi sentimiento por una doctrina que ni siquiera es bíblica una doctrina que ni siquiera tiene base ni fundamento me entiendes entonces piensen bien mediten bien en lo que les está enseñando realmente estos vídeos amigos testigos vamos a poner un ejemplo ustedes están reunidos con toda su familia sentados a la mesa comiendo juntos a ver vamos a ver este ejemplo señores vamos a ver este ejemplo y de repente su tío se toca en el pecho porque siente un dolor fuerte y cae al suelo inconsciente qué pasa entonces pues que todos quieren ayudar uno intenta reanimarlo otro llama a los paramédicos y los demás hacen lo que pueden pero qué hacemos cuando llega la ambulancia pues damos un paso atrás y dejamos a nuestro familiar en manos de quienes están preparados para atender una emergencia claro lo más lógico no mi familia satora vienen los paramédicos dejamos tomar porque son especialistas ellos han estudiado para salvar vidas ok han estudiado años ok nos ocurriría apartar a los paramédicos y empeñarnos en decir déjenme a mí yo me encargo de mi tío claro que no sabemos que si hiciéramos eso tendría muchas menos posibilidades de sobrevivir así que lo dejamos en manos de los paramédicos y esperamos lo mejor claro a veces el paciente se recupera pero tristemente en otras ocasiones no aún así sabemos que tiene muchas más posibilidades de recuperarse si los que se encargan son profesionales pues lo mismo pasa con un ser querido que deja jehová al principio todos hacemos lo posible por ayudarlo pero luego damos un paso atrás y dejamos que actúen los paramédicos es decir hombres maduros que están capacitados para ayudar en sentido espiritual a nuestros seres queridos y quiénes son esos hombres maduros capacitados ancianos de congregación así lo estableció jehová claro eso no significa que sea fácil es doloroso es muy triste al igual que nos dolería ver que a nuestro tío le da un infarto nos remueve los sentimientos nos duele y qué hacemos para sobrellevarlo claro es triste es triste cuando un tío le da un infarto nos duele nuestro familiar no se está ahogando se puede morir es triste pero más triste es que tu hijo se corte o tiene una enfermedad que necesita hacerse transfusiones de sangre y haya las posibilidades y ya la tecnología para salvar su vida pero que tú tengas que dejarle morir a tu mamá a tu hermano a tu hijo a un niñito que no ha vivido su vida eso es más triste dejar morir a una persona que tú que tú sabes que lo puede se puede hacer no si hablamos de temas médicos no igual acá no si hay gente que está expulsada tal vez tú quieres ayudarla espiritualmente pero no puedes hacer porque para eso están los especialistas no quién es más pues los ancianos de congregación pues los ancianos con el respeto que se merecen algunos pues lamentablemente la mayoría son ignorantes no tienen carreras no estudian lo que es psicología psiquiatría no saben nada solamente lo único que no saben es su propia su propia experiencia de vida si es que ha tenido no si no no y cuando se les escapa de las manos que hacen tienen que llamar comunicarse a Betel a la discursal para que ellos le digan qué tienen que hacer porque Betel se encarga básicamente lo que es de temas legales no si tiene que ver con la libertad con denuncias no sé mejor deja lo que está haciendo y elimina todo eso hace Betel Betel los ancianos están esperando qué es lo que dice Betel para ciertos asuntos pero lamentablemente estas personas estas personas maduras no no tienen la experiencia necesaria ni la educación para poder afrontar temas delicados como suicidio temas sexuales etc depresión no saben absolutamente nada qué tal gente que está conectando cómo está gracias cómo está red tengo aquí un mensajito de un amigo pimo anciano pimo que siempre ve mis vídeos y siempre me deja su comentario vía whatsapp a ver voy a voy a leerlo y amigo a ver dice qué moral dice o qué autoridad puede tener un anciano para que para enjuiciar a alguien que ha cometido fornicación o adulterio si él en un momento dado fue infiel a su esposa cometió adulterio con otra hermana y una vez pasado el tiempo ahora es o son ancianos de congregación esto que comento me consta y puedo dar fe y testimonio de dos hombres que siendo hermanos uno de ellos ministerial cometieron adulterio pero ahora son ancianos de congregación de declaración vecinas y que pertenecen al mismo circuito de la mía qué les parece palabras de un amigo anciano pimo yo confío en bastante lo que él me dice durante mucho tiempo me ha compartido este muchos temas muchas cartas así que mira con qué moral no con qué moral tú puedes decir estas personas son maduros en expertos si ellos practican lo mismo no impuros gracias gracias amigos por por tu mensaje